Vamos a tener Inboxing de este microondas Samsung Que nos acaban de mandar La verdad es que estaba yo ansioso De verlo De tenerlo aquí Ya llegó Acaba de llegar, no tiene ni 10 minutos Y bueno, vamos a abrirlo Acá trae unas grapas De esas industriales No sé que es esto Pero aquí viene el primer plato Bastante guay Y ahí está El monstruo de monstruos, chicos Ahora sí que mi talla va a ser sacado Ya está Eso es todo En la caja ya no viene nada Está completamente vacío Y bueno, vamos a descubrirlo Saben que es lo que estoy viendo Yo creo que va a estar adentro Pero no encuentro No veo el manual a la vista Entonces supongo que debe de estar adentro De microondas Aunque normalmente es lo primero que encuentro Y pues bien Aquí ya no hay nada Es una bolsa Común y corriente La verdad es que me encanta Me está gustando lo que estoy viendo Guau, se ve todo Acá también tiene otro Como protector Mica se podría decir ¿Cómo está aquí? Ah, ok, miren Trae otras cosas aquí adentro Ok, lo primero que andábamos buscando El manual Está aquí adentro Póliza de garantía Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, parece Parece ser que Está ahí Se va a poner Estoy bien Estoy bien Pegado, chicos Ok Ok Esto es el carrusel Del plato Este no tengo idea Este es un segundo nivel Ahorita vamos a ver Para qué sirve Y esto Parece un plato Esto es Esto es Siñicona Lo que tiene aquí abajo Y esto es Teflón No tengo idea Para qué sea Pero este sí sé Que es el Va de este lado Y ahí va el plato Y ahí va el plato Nunca me había costado Tanto meter un plato Creo que ahí quedó Y bueno Pues ahora Lo que sigue Sería Encenderlo Y ahí va el plato Y ahí va el plato Y ahí va el plato